Tremendo, 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 tremendo. Yo lo que digo es el llanto de Pedro, el padre del que os quiero, es el llanto de todos nosotros. Y no tiene que ser en vano, de ninguna manera. Ese llanto que representa el de tantos que perdieron un inocente, debe traer una ley justa y dura para los delincuentes y asesinos. ¿Por qué no se dejan de tratar leyes pelotudas como la del etiquetado frontal? Ponele, ponele, ponele. Piensen en la gente, carajo, de una vez por todas. Es mucho más importante la vida que comer un alfajor con azúcar o no. Que ponerle capitán del espacio a un alfajor o no. ¿Por qué no se dejan de joder y piensan en la gente, en serio? En la vida de la gente. Pedro somos todos. Pedro es el papá de Roberto. De Roberto. Pedro somos todos. Y Roberto, a quien asesinaron ayer en Ramos Mejía, podemos llegar a ser cualquiera de nosotros en cualquier momento. Porque esto es una ruleta rusa. Una ruleta rusa. Vos salís a la mañana de tu casa y no sabés si volvés vivo. Y para los asesinos existe la pena de muerte. Ellos son los que determinan quién muere y quién vive todos los días. La pena de muerte no está en el Código Penal. No la puede aplicar un juez. Pero desgraciadamente la pena de muerte existe en la República Argentina. La deciden los delincuentes, los asesinos. Estos hijos de mil putas. Porque no hay otra forma de llamarlos. Tremendos hijos de mil putas. Que salen, ellos dicen, a laburar. A la mañana. Se desperdió y decían, hoy vamos a laburar. Van de caño. A laburar. A robar y matar. Como a Roberto. Mientras tanto, en el Titanic, que es la matanza, el intendente Espinosa bailaba arriba del escenario con la princesita. Él de Joda y la gente de Ramos Mejía, de su distrito, asesinada.